Alcalá, día a día. Bueno, pues son las 11 de la mañana y 16 minutos en el 107.7 de la FM. Ya saben, es la radio pública de Alcalá de Guadaira que cada mañana se acerca a conocer asuntos de interés. Como todos los miércoles conectamos con Avanza, centro de estudios en Alcalá de Guadaira. Ahí está nuestra amiga Cristina González Cava, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, como todos los miércoles traemos asuntos relacionados con la propia educación de nuestros hijos. Cómo tratar algunos de los asuntos que más nos puedan preocupar de su día a día, de su educación. Y de todo lo que está relacionado con su entorno. Bueno, hemos hablado de temas de todo tipo, de casi todo tipo. Hay muchas más cosas de las que tenemos que hablarles, pero algunos de los temas que más se preocupan. Y hoy, Cristina, ¿de quién vamos a hablar en este espacio? Porque va a estar relacionado directamente con la propia educación, la nueva ley de educación que está en vigor en estos momentos. Sí, efectivamente, Manolo. ¿Qué vamos a tratar? Mira, como tú has comentado, hemos tratado en otras charlas anteriores temas que están en la sociedad muy en actualidad. Con el tema de las redes sociales, el tema de las maneras de comunicarnos con nuestros hijos, el tema de cómo hacer los deberes. Pero nos vamos a dedicar unas cuantas jornadas realmente con la nueva ley, que sea de la 11, la cual se crea y se suprime en colegios nuevos en Andalucía. Vamos a hablar en estas semanas con diferentes profesionales de la educación dentro de un colegio. ¿Cómo se desmonta esa nueva ley, esa educación en un colegio nuevo? Y vamos a hablar en diferentes semanas. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar con el jefe de estudios de un colegio nuevo que se ha creado en Palomares. Y la semana que viene hablaremos también con el director del centro, hablaremos con el AMPA, incluso con los alumnos, para que nos cuenten cómo se está llevando a cabo esta nueva ley aplicada a nuevas metodologías de enseñanza que son más actualizadas e innovadoras. ¿Cómo es la realidad dentro de un centro educativo en estos momentos con la ley en funcionamiento desde el punto de vista de un director, de un jefe de estudios, de un alumno, de un profesor? Todo el equipo que hace el día a día de un centro educativo. ¿No es así, Cristina? Así es. Nos van a desmembrar ellos semanalmente cómo lo están llevando a cabo en un colegio nuevo que ha empezado este nuevo curso escolar. Y, bueno, también de qué manera lo podríamos llevar en otros colegios, incluso en Alcalá de Guadalajara. Y para este primer programa, pues tenemos con nosotros, como bien nos comentaba, pues Rafael Redondo, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Rafael es el jefe de estudios de este nuevo centro de Palomares. Nos hemos ido hasta allí, pero porque ha abierto el centro y creemos que es un lugar donde podíamos visitar. Rafael Redondo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Cristina, todo tuyo. ¿Qué tal? Buenos días, Rafael. Buenos días, Cristina. Pues mira, como le vamos comentando a Manolo y a todos nuestros oyentes de Alcalá de Guadalajara, habéis abierto el cole hace poquito, ¿no? En septiembre, ¿no? Sí, desde septiembre estamos funcionando como el cole independiente. Nos hemos desglosado de un centro más grande aquí del pueblo, que ya no cabíamos. Y el año pasado estuvimos aquí perteneciendo a la reguela y este año ya somos un cole independiente. Vale. ¿Y qué significa eso de vamos a desmontar la educación en un cole nuevo? ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Qué cómo estamos llevando a cabo? Desmontar la educación en un cole nuevo. Exacto. Lo que estamos haciendo aquí en el cole es simplemente aplicar lo que la ley dice, básicamente. Vale. La educación tradicionalmente, o sea, se tienen unos conceptos muy asentados en todos los participantes de educación, padres, profes y demás. Pero la ley de hace ya tiempo no es esta nueva, sino otras anteriores, viene diciendo que la educación tiene que ir por otro derrotero. Y el tema de lo que estáis llevando a cabo, ¿cómo habéis llevado el tema de los martes culturales, no? ¿Y cómo lleváis eso de la cultura del centro? Bueno, los martes culturales son una iniciativa de tantas, de las que hemos planteado para el centro nuevo, como es una actividad que consiste en traer un martes final de cada mes a algún artista o a algún personaje que sea profesional, que esté contrastado y que uno nos ofrezca algo aquí a la comunidad educativa del centro. ¿Pero esto en todos los colegios existe o solamente ahora mismo en el vuestro? ¿Perdona? ¿Esto ahora mismo existe en todos los colegios o solamente en el vuestro? Bueno, yo creo que solamente en el nuestro, esto es una iniciativa nuestra. ¿Y beneficia? ¿Beneficia tanto a alumnos, profesores? ¿En qué beneficia y por qué? Hombre, yo entiendo que beneficia a toda la comunidad, por muchísimos motivos, ¿no? Acerca la cultura a los colegios, abre el cole a la comunidad, a los padres, a todo el que le interese acercarse y esto nos sirve a muchas cosas, ¿no? Hacemos actividades comunes, cubrimos una especie de... un vacío cultural que puede haber por aquí por la zona y hacemos que el cole no solamente sea un sitio donde venimos a aprender a multiplicar o a dividir, que también, sino que es un sitio, bueno, de intercambio cultural, digamos, ¿no? ¿Y cómo os ha ido la primera experiencia? ¿A qué habéis traído? ¿La primera? Muy bien. Bueno, la verdad es que yo, en mi opinión, la primera experiencia ha sido fantástica. Ha venido mucha gente, los padres se han implicado, el AMPA se ha implicado, la actividad en sí misma estuvo bastante interesante y luego se ha generado mucho debate, se ha hablado mucho en los pasillos, en la puerta del gole y en las reuniones, con lo cual eso siempre es positivo, a mi modo de entender. Y aquí, en esta iniciativa de los martes culturales, ahí soy responsable todo. Entiendo que el AMPA, el equipo directivo, incluso alumnos, ¿no? Sois todos responsables en llevar a cabo... Hombre, responsables somos todos. Responsables somos todos. La idea, en principio, sale del DIRES, del DIRES, de José. Se le ocurrió, lo fuimos desarrollando el equipo directivo, pero luego ha participado y ha apoyado el AMPA mucho, los profes del centro también, implicándose más allá de lo que son sus meras funciones de docente. ¿Y ha habido más colegios, Rafael, que estén interesados en esta iniciativa? ¿Os han enterrado de lo que estáis haciendo por vuestra zona? Bueno, nosotros los invitamos a participar, a que si querían venir a los demás colegios, alguna gente por aquí apareció y lo vio. De momento es una iniciativa nuestra y estamos valorándola, ¿no? Porque después de haberla hecho, la hemos evaluado tanto con el AMPA como con las madres delegadas y también con los profes y, bueno, tenemos que pulirla y definirla un poco más. Pero, en principio, los demás colegios están invitados a sumarse, claro. Vale. ¿Y qué le podríamos decir a nuestros colegios de aquí de Alcalá de Guadaira para que se interesen por estos nuevos temas y lo que estáis haciendo? ¿Qué le podríamos decir para que ellos también se animen y se involucren en esta nueva forma de enseñar, de educar y también de acercar un poco a nuestros alumnos e incluso a los padres a la cultura? ¿Qué podríamos o qué frase o cómo lo podríamos hacer para que ellos también se dijeran esto? Es que, en realidad, yo tampoco lo veo como una nueva manera de educar. Simplemente es aplicar lo que la ley nos dice y lo que se está haciendo ya en muchísimos sitios y aquí en España también y en Sevilla, en algunos coles y demás. Simplemente atender a las necesidades educativas que tenemos hoy en día en España. Hay carencias enormes y si seguimos haciendo lo mismo que llevamos haciendo 30 años, pues probablemente no cambiemos nada. Hay que intentar cambiar, innovar, copiarse de otro sistema, de otra gente y por ahí es que conseguimos y entendemos nosotros que por aquí van los tiros y de hecho la ley nos apoya y fomenta el trabajo cooperativo, fomenta el trabajo por proyectos, fomenta salir, fomenta una evaluación un poco más atendiendo a las necesidades verdaderas de la gente. Lo que pasa es que también en muchos colegios cuesta trabajo cambiar la forma que se ha tenido durante muchos años porque también a lo mejor el equipo educativo se ha acomodado a la forma que tiene de trabajar con los alumnos. Entonces es difícil hacerles ver ese cambio. Hombre, claro, pues es difícil. Nosotros tenemos la suerte de que el centro es nuevo y nosotros estamos empezando ahora y podemos guiarlo un poco hacia donde queramos. En un colegio que está consolidado, consolidado, que la gente lleva trabajando mucho tiempo y que los padres llevan mucho tiempo llevando a los niños a ese centro y todo el mundo funciona así, es más difícil cambiar ciertos hábitos, ciertas costumbres. Pero nosotros tenemos en ese sentido cierta suerte porque somos nuevos y tenemos esa excusa, pero por otra parte la gente está acostumbrada a funcionar de cierta manera. Cuando tú estás con los niños y estás en un huerto o estás en... o haces una excursión cuando se supone que no toca o haces un telediario o haces cosas así, mucha gente dice, bueno, ¿y tú cuándo trabajas? Que es una frase que no dicen mucho, pues es que esto es trabajar, son niños de primaria. Exactamente, es que es otra manera de hacerlo, lo que pasa es que es lo que te digo, la mentalidad es difícil cambiarla y sobre todo cuando estás acostumbrado a hacerlo de una determinada manera durante muchos años. Claro. ¿Dificultades que os hayáis encontrado, Rafael? Dificultades, muy pocas, la verdad, porque la gente... Podríamos encontrar en un momento dado dificultades por parte de los padres, de la AMPA, que nos fuesen a implicar, sé que nos fuesen a creer, pero en nuestro caso tenemos bastante suerte. Tenemos unos padres implicados, participativos y muy colaboradores y cuando tienen dudas las preguntas y las contestamos y las solucionamos aquí y la verdad es que en ese sentido dificultades muy poquitas. Rafael, usted hacía referencia ahora mismo a que los padres, bueno, que tienen unos padres muy implicados en los proyectos que se organizan dentro del centro educativo, de las actividades que se diseñan por parte del propio centro, pero esta es la tónica habitual en todos los centros educativos. ¿Usted que, por ejemplo, pueda tener referencia de otros lugares? Digo esto porque en alguna que otra ocasión, pues algún que otro centro que ha pasado por aquí por la sintonía de Radio Guadera, para cualquier otra cuestión, se ha quejado justamente de esto, ¿no? Un poco de la implicación. A lo mejor quizás en actividades extraescolares podríamos encontrar más, pero en determinados asuntos relacionados con la educación pura y dura de su hijo, ¿se han podido quejar en algún momento de la poca implicación, no interés, implicación de los padres? Bueno, yo, vamos a ver, si la pregunta es, si yo esto lo he visto en todos los centros, yo he estado, llevo trabajando ya un montón de años y aquí en Palomares la gente es especialmente participativa, la verdad. Por lo menos desde mi experiencia personal, que ya no puedo entenderlo más allá de lo que yo conozco. Pero, bueno, también yo creo que eso se puede intentar incentivar. Aunque no sé si me estoy metiendo en mi sartón cebara, diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, pero yo creo que si tú planificas actividades, si tú a Lampa la metes dentro del cole y potencias... Nosotros, por ejemplo, hacemos todos los viernes, nos reunimos el equipo directivo con el Lampa y hablamos de inquietudes, de cosas que queremos hacer, de lo que podemos hacer, de lo que no, intentamos siempre que los padres estén en el core lo más posible y hacerlos partícipes y que nos propongan sus ideas y podemos llevarlas para adelante. Pero, bueno, nosotros tenemos esa suerte que nos siguen. También hay otros centros donde eso es una utopía, prácticamente imposible que los padres se involucren y se interesen, pero nosotros, yo creo que podría ser más común de lo que es, creo yo. Y una cuestión, ¿y qué dicen los padres de todo esto? Habría que preguntárselo a los padres. Habría que preguntárselo a los padres, efectivamente. Pero para eso tienen ustedes reuniones con las AMPAs y conocerán su opinión y sus inquietudes y sus iniciativas también, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Qué dicen ellos? Bueno, mi percepción personal es que estamos contentos, hay buen ambiente, suben roces, suben problemas, pero intentamos, tanto la AMPA como nosotros, como las delegadas de padres y madres, intentamos que haya comunicación y que nada se quede en el tintero y hablar. Simplemente es que yo lo veo tan fácil como eso. Nosotros como equipo directivo lo que estamos haciendo es establecer cauces para que la gente pueda comunicarse y ya está, y después llevarlo a cabo. Cristina. Sí. ¿Querías preguntar alguna cosita más a Rafael? No, nada más, las preguntas que tú has hecho más o menos son las que tenía también pensaba, se leía a Rafael, la verdad que nos ha contestado, nos ha dejado todo muy clarito. Muy bien. Bueno, don Rafael Redondo, muchas gracias por estar con nosotros, hablarnos de esas iniciativas, sobre todo también de esa actividad, Martes Culturales, pero sobre todo también la propia relación, la dinamización del propio centro educativo con otras posibilidades y alejarse un poco de esa forma de estudiar tradicional que se ha estado marcando durante muchos tiempos, durante muchos años. En algo hay que cambiar, como bien decía, en algo nos tenemos que parecer, a lo mejor en otras formas de enseñanza que se utilizan en otros lugares e ir cogiendo también un poco las cosas buenas de otros sitios. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros como jefe de estudios de este centro educativo y gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira. Muchas gracias, a vosotros. Un saludo, buenos días. Buenos días. Gracias. Bueno, Cristina, ¿la próxima semana qué vamos a tener? Pues la próxima semana vamos a hablar con el director del centro, con José María, que ya ha hecho mención el jefe de estudio, que aparte de un buen profesional es un gran amigo y nos ha aportado mucho incluso en nuestro centro de estudios. Y la verdad que es una persona con muchas ideas innovadoras y que está aportando y está enriqueciendo mucho ese centro. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Guadaira y acompañarnos en esta mañana, Cristina, desde Avanza Centro de Estudios en Alcalá de Guadaira y que cada miércoles nos trae asuntos relacionados con la educación de nuestros propios hijos, de la educación, de su vida, de su día a día, de su forma de ir creciendo. Y todos esos aspectos nos interesan siempre mucho y nosotros se los contamos aquí en este punto del dial. ¿Algo más que apuntar, Cristina? No, nada más. Gracias a todos por este trocito que nos da y para que nos escuchen todos los oyentes y hasta la semana que viene. Gracias, buenos días. Buenos días. Un saludo. Son las 11 de la mañana y 31 minutos en la sintonía de Radio Guadaira. Aquí cerramos esta comunicación que todos los miércoles hacemos con este centro de estudios, con Avanza y seguimos. Tenemos más cosas que contarles aquí en Radio Guadaira. No se vaya.